Dice, en la ecuación de movimiento de un ciclista durante una contrarreloj E El espacio se expresa en kilómetros y el tiempo en horas ¿Cuál es la velocidad del ciclista? ¿Perdona? ¿Y yo? ¿45 kilómetros hora? ¿Está clarísimo? Vamos a ver, si yo hago una tabla de T y R Me sale que en T0 está en el 0 En T1 está en 45 En T2 está en 90 ¿Y la velocidad qué es? El desplazamiento partido el tiempo Pues sería 45 menos 0 partido 1 menos 0, 45 kilómetros hora ¿Y o no? Ya está No, quieto En metros por segundo Vale, eso se va a hacerlo tú, ¿no? ¿Cuánto tiempo en plan recorrer 55 kilómetros? Sí No, 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 no